El último tráiler de la película Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, recuela del mundo mágico creado por la escritora británica J. RoboLink, se estrenó este martes. Exclusivo. El mundo mágico que conoces, la historia que no conoces. Mira el avance final de Almohadilla Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, 16 de noviembre solo en cines, almohadilla varitas listas pic.twitter.com barra eocupoyura, www.pichurmexico.com Mx, 25 de septiembre de 2018 al final de la primera cinta, el mago tenebroso Heyert Grindelwald, Johnny Depp, es capturado por Makusa con la ayuda de Neutsk Commander, Eddie Redmayne. Pero, cumpliendo su amenaza, Grindelwald logra escapar de la cárcel para reunir seguidores y llevar a cabo su nuevo plan, criar hechiceros de sangre pura para apoderarse del mundo mágico. En un intento por frustrar los planes de Heyert, el profesor Albus Dumbledore, Yutlaw, recluta a su antiguo ex-alumno Neut, quien accede a ayudarlo sin conocer los riesgos a los que se enfrentará. Lleno de magia y misterio, este largometraje es la segunda parte de la serie Animales Fantásticos, y llegará a la pantalla grande el próximo 16 de noviembre. A través de sus redes sociales, Rowling ha compartido con, sus seguidores algunos detalles y secretos que la escritora ha guardado para mantener vivo el misterio que rodea al mundo mágico de Harry Potter, y que serán resueltos a lo largo de esta nueva entrega. ¡Suscríbete al canal!